Primera cocción, es cooking with salt. Salto de piscala. Esto es muy delicioso, así que dos dedos, dos dedos y dos dedos. ¡Gracias! 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 ¿Estás decidiendo? ¿Cómo es? De piscado ¿Para nosotros? No, no, para ellos I'm not going to lose a drop No voy a perder una o otra Segunda cocción Second cooking Chili pepper Rocoto This is the chef Inca cooking From Walter And Whitey And Ruda from Peru Third cooking Passion from juice The juice of the fish It's called It's called Leche de Tigre There it is He says that the ceviche is already made That's the passion fruit, the salt The fish, what fish are you fishing? This is for fish This is for fish Short fish What is this food? No hay otro Muy sweet 10,000 years ago This is alga Yuyo Cochayuyo Seaweed Alga Pero hay dos algas Del lago Y del mar Y del mar Alguien de Oceán Seaweed ¿Has pedido ese loco? Sí. Oh, ok. ¿Has probado el ceviche? Sí, pero no este tipo. No este tipo. No hay algo más. ¿Coriandre? 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 A ver el aguita para probar. Para ver... No, 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 no. Porque el chuvión no puede probar. ¡Ah, bueno! ¡Bravo! Smell. ¡Good chit! Sí. ¿Es verdad? ¿Coriandre chicas? ¿Dónde ustedes vienen? ¿De Nueva York? ¡Oh, buen día! ¡De Washington, D.C. Yo viví en Colorado, y a veces dicen que es buena mierda, es buena mierda, es buena mierda, es buena mierda, gente. ¿Quién fue a drive? En Colorado Springs, en Fort Carson, mi padre era un oficiero, pero antes de ir en Oklahoma. La mejor mierda es Perú.